No sé si se... ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno... Este tema... Se llama que vos seleccionás Y dice así... Para todos los pibos en Facebook, ¿eh? ¿No estás dedicado? ¿Para todas qué? El pechón no se combina los 20 y no se hace cargo Para vos! Churro! Para vos, claro Para vos, claro La dejaste para esa y no se hace cargo, gato Tomá Gato Mandale, 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 mandale cumbia Recuerdo esta noche que te llegué a casa Como la gente con la que por la ventana Ya gustaste y todo lo que se movió Seguro que era mal Gato En … Enermans Tengo tu encima de trabajo, gato Si estoyเห probando, marcan Mi a調 Menocí que te nunca lo adeño ¿Y ahígeries? que no me doy nada mal y yo vivo aquí y nunca tenéis dudas y me deseo cerró la vida a mi ataba mi grita muy bien yo lo llevo, yo lo llevo a su pego al último abajo pero no congrabas y nunca me pasaría un poco para el riqueiro y yo como le pido un estada se me parejo un trauma que te lo ocasiona a mi amiga a mi dulce le da la 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 A mí no me no quiero verte llorar, El ño se me he hecho hondar, Ya ni estaba en ese gol y te voy dar, Hoy me he hecho más lo que he visto que yo me extrañar, Hoy me he hecho más de mi que sí que me ha más. Para mi echa la hoguina se entiende el día que hoy me diré. El gol y tan vas a mi yachar en muchos días, Típaradas locas, Con esta culpa te cortan a nuestro bocán Nuestra pieza me hace celebrar En el ritmo a mi alma me hace agotar Y perdóname que te haya bajar Pero no sabía que el besar Abajo de un animal y mirándote niña Para arrastrarme el bocán en el bar Y saber que volverá a su pieza por darme Por qué llenar más Por qué me encanta la vez me arrastrar Me hace agujerar Que no podrá gustar de mí otra vez A mi dulce rechornar Al irme no quiero verte llorar A mi dulce rechornar Me anima por mi seguridad A mi dulce rechornar A mi dulce rechornar A mi dulce rechornar A mi dulce rechornar A mi dulce rechornar